Mira, que el maestro ha dicho, por ejemplo, el nivel 17 pone que reduzca como un denominador y después ordena el menor a mayor y ahora pone en el F 3 partido 2, 3 partido 4, 7 partido 8, 13 partido 6 Y ha dicho que cuando los denominadores son... ¿Iguales? Que son del mismo grupo, múltiplo Y son primos Sí, eso Bueno, y que hace tú con eso? Dice que voy a poner el 16 Hay que poner el mínimo múltiplo que 16 5 Ay, que no sé, ha dicho que en el lado de miñora Y hace lo de siempre, 16 entre 2, 8 por 3, 4 16 entre 4, 4 por 3, 2 No 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 No